¿Qué es la intensidad de la guerra digital política? Las redes sociales se han convertido en una trinchera de lucha. Acusaciones van y vienen. El pasado de algunos candidatos está más presente que nunca. Presentan un proyecto de ley para garantizar la asistencia económica y también integral para los hijos e hijas víctimas de feminicidio. Son ellos los más afectados por la tragedia. Nos esperamos a las 12.40 en el noticiero más visto al día. Gracias por ver el video.